hola amigos cómo está les habla marisol y hoy voy a compartir con ustedes este juego realizado en excel que es vamos a dividir simplemente tenemos que responder los que no está preguntando nuestro amiguito y en este caso cuánto es 66 dividido en 11 y eso es 6 vamos a poner 6 la respuesta y presionó enter y ahí me va a indicar si es correcto o no y presionamos nueva división y nuevamente esto es 6 ahora no está pero nos están preguntando cuánto es 72 dividido de 12 eso es 6 también 8 dividido de 8 estos si tengo 6 puntos incorrectos voy a perder el juego entonces acá me indica que es incorrecto ya que la respuesta es 1 en el caso de no responder voy a presionar acá nueva división también voy a obtener un punto incorrecto cuánto es 28 dividido de 7 es 4 correcto 77 dividido de 11 es 8 incorrecto ya que la respuesta es 7 18 dividido de 2 es 9 correcto 96 96 dividido de 12 es 8 correcto correcto 35 dividido de 7 es 4 incorrecto ya que la respuesta es 8 incorrecto ya que la respuesta es 5 8 dividido de 1 es 1 incorrecto porque la respuesta es 8 nueva división entonces acá me indica que estoy a punto de perder el punto de perder el punto de perder el juego a ver 72 dividido de 12 es 6 correcto 5 dividido de 1 es 5 correcto y acá 40 dividido de 10 es 8 incorrecto ya que la respuesta es 4 nueva división y que no se cumplen obediencia que la respuesta es 4 Enjoy thatwhich funded by ministerial Ahora si tú deseas descargar este juego en la descripción del video va a estar el link para que puedas hacerlo Un muy fuerte abrazo marisol Adiós.